Cacheuta pierde la batalla y muere aquí en la quebrada de los baños. Estos cerritos no te perdonan nada. No sé si es la cuarentena o que me estoy poniendo viejo. Cacheuta pierde la batalla y muere aquí. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a subir un cerro que tiene una leyenda increíble. Muy cerca de la ciudad de Mendoza, en la localidad de Cacheuta, a unos 30 kilómetros más o menos, está el Cerro Baños. Precioso e ideal para los que quieren empezar a caminar en la montaña. ¡Vamos! Mendoza ¿Qué decir del Cerro Baños? Primero que tiene unos 2.200 metros de altitud y unos 1.000 metros de desnivel desde la base hasta la cima del cerro. Y también se puede decir del Cerro Baños que tiene dos caminos. Uno es por la quebrada de los baños, justamente, y el otro es por el filo del cerro. ¿Qué decir de la quebrada de los baños? Bueno, es que tiene mucho desnivel en algunas zonas y tiene algunas trepadas que tienen que hacer y por ahí se complica. Entonces, el camino, el sendero del filo del cerro, por ahí, tiene más desnivel, incluso lima un poco más las piernas. Pero es mucho más sencillo para quienes no tienen demasiada experiencia. Bueno, ¿por qué se llama Cerro Baños? Justamente porque acá están los baños o las Termas de Cacheuta. Hay muchos baños termales y está el famoso Hotel Termas de Cacheuta, un hotel que fue destruido por una luz por allá en los años 1930. Bien, es un cerro precioso, tiene un buen desnivel y es ideal para hacer ejercicio. Vamos, ahora les cuento la leyenda del Cerro Baños. Cerro Baños Bien, ¿cuál es la leyenda del Cerro Baños? Cuenta la historia que allá por el año 1530 llegó desde el Cusco, Perú, un mensajero, un chasqui, para darle un mensaje al cacique de estas tierras. El cacique se llamaba Cacheuta y el mensaje era el siguiente. Tenía que juntar todas sus riquezas, todo el oro que tenía y mandarlo hacia el Cusco como rescate porque Atahualpa había sido apresado por los españoles. Bien, el cacique Cacheuta emprende el viaje con todas sus riquezas y en esta zona de quebradas y de muchos recodos se encuentra con una expedición de españoles que venían a saquear todos los tesoros. Bien, el cacique Cacheuta decide esconderse en la quebrada de los baños para defenderse de los españoles. Los españoles lo ven, se produce una batalla muy sangrienta y Cacheuta pierde la batalla y muere aquí en la quebrada de los baños. Bien, los españoles comienzan a buscar ese tesoro. Cuando lo encuentran y estaban celebrando el botín que habían conseguido, chorros de agua hirviendo surgieron desde el piso y los quemó vivos. Bien, cuenta la leyenda y dicen las historias que fue el espíritu del cacique Cacheuta que los quemó a estos españoles saqueadores que habían venido por el tesoro de los quechuas. Esa es la leyenda del Cerro Baños y yo no sé si es verdad, pero a mí me gusta mucho. Sigamos, ya le cuento la historia del pueblo Cacheuta que también tiene mucha historia, no es leyenda y es real. Vamos. Gracias. 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 Los cerritos no te perdonan nada. No te la juegues. ¿Ok? Busca tus límites y si los encontrás te volves. No pasa nada. Seguimos, seguimos. Dios. 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 Dios teBIó. Jesús. Un saludo. Dios. Señor. Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Eso es todo por hoy. Te pido que te suscribas, que pongas los comentarios que quieras poner. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. 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 Chau.